¡Párate, párate, párate, párate! Los capturaron antes que lograran escapar, tras el frustrado asalto a un taxista. Fue así que el personal de seguridad ciudadana del distrito de Gregorio Albarracín, en Tacna, logró capturar a cuatro personas, entre ellas dos mujeres y dos varones, estos últimos de nacionalidad chilena. Según señaló el jefe de seguridad ciudadana, Fernando Ponte Villanueva, estos sujetos, que se hicieron pasar como pasajeros, tomaron un taxi y en el camino trataron de asaltar al conductor. Y el caballero manifiesta, sí, esos los cuatro son los que me han agredido y uno de ellos me puso con un arma, puso con tarte una cuchilla y el otro con un desarmador. Me quitaron el dinero y querían llevarse, digamos, hacia mi vehículo. Sin embargo, la víctima bajó de inmediato y logró pedir ayuda. Al final, los intervenidos fueron llevados hasta la comisaría para continuar con las diligencias de acuerdo a ley.